Venezuela, este nueve de noviembre haremos historia en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas. Presentamos la voz sinfónico de Joseph Amado, la obra de salsa sinfónica más grande de todos los tiempos. Con más de trescientos músicos del Sistema Nacional de Orquestas, dirigidos por el maestro Jesús Uzcategui y grandes invitados especiales de las estrellas de Fania, Reinaldo Jorge, Luis Perico Ortiz, Alfredo de la Fe, Ricky Marrero, directores de Nueva York y Puerto Rico, Arturo Ortiz, Giovanni Hidalgo, Jimmy Bosch, por Venezuela, Jairo Gómez, Alfredo Naranjo, una presentación única, histórica e irrepetible, la voz sinfónico de Joseph Amado. Entradas disponibles en Red Ticket y en May Ticket. Acompáñanos y sé parte de la historia. Bosch Shows, los manos del entretenimiento.